Si eres médico especialista o general, enfermero especialista, civil o militar retirado del Ejército y la Armada, la Secretaría de la Defensa Nacional te invita a laborar en los diferentes escalones sanitarios de este Instituto Armado. Para mayor información, acude a los hospitales militares de las diferentes zonas y regiones del país o ingresa a nuestra página www.sedena.gov.mx y a través de nuestras redes sociales. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias.